Ahora hasta Sollapango, donde las autoridades de protección civil verifican comercios de pólvora. El periodista Moisés Bonilla nos tiene el reporte completo. Buenas tardes, así es, me encuentro en Sollapango, donde las autoridades del sistema de protección civil se han activado para realizar inspecciones en distintos puestos de pólvora de este municipio. Son más de 100.000 elementos que se han desplegado por todo el país para realizar las respectivas verificaciones. Escuchemos. En este caso, por ejemplo, las ventas colectivas de productos pirotécnicos acá en Sollapango. Es decir, tenemos esta vigilancia, estas inspecciones en pro de la seguridad de las personas que deciden comprar estos productos. Y aprovecho también para decirles que están prohibidos por ley muchos productos, ya lo apuntaba el señor gobernador, y voy a mencionar algunos, roquechino, misil chino, bombas de mezcal, pelotitas de fútbol, botellitas de champán, el destructor, mina de mar, el triángulo mortal, silbadores, bucaniguas, entre otros. Además, hemos conversado con comerciantes de fuegos pirotécnicos, quienes dicen, es importante se realice este tipo de inspecciones. Pues mire, pide que para mí está bien, porque así tal vez tendremos orden, porque todas debemos de tener orden para poder tener estas cosas, porque es muy peligroso. Porque estas cosas no son tan fáciles de que uno esté jugando, no es una cosa que se puede cuidar para que no nos pase nada. Es que para mí está bien, para mí está bien la vigilancia y lo que andan haciendo para estar protegidas. Los bomberos siempre han venido a inspeccionarlos a nosotros. Toda la vida han venido los bomberos. Nunca han dejado de venir ellos, vienen a hacer las inspecciones y se van. Y es parte de la información que han compartido, de la cual estaremos dando más detalles en las próximas emisiones. Con esto, retorno La Señal al estudio.